Destino de la tarde La tarde es recinto legítimo del sueño Catedral de la niebla, refugio del laurel La tarde es violeta que no supuso ser ángel O la estatua perdida con los ojos en celo La tarde es mi amor, una frágil tortura de increíble belleza Un ave agonizante que en mis manos es como la mano de la novia Temblando de piedad y de tibios recuerdos Efraín Huerta